Si alguien en la familia tiene cáncer de mama, yo estoy condenada a pasar lo mismo. Los antitranspirantes o desodorantes son un factor de riesgo. Solo las mujeres que tienen una vida sexual activa son propensas al cáncer de mama. Estos y otros pensamientos giran alrededor de una de las enfermedades que ya ha cobrado muchas vidas a lo largo del tiempo. Existen ciertas ideas generalizadas sobre cómo empieza y cómo se disemina el cáncer, que aunque son erróneas desde un punto de vista científico, parecen tener sentido, especialmente cuando están arraigadas en teorías anticuadas. El problema es que una idea falsa sobre el cáncer puede causar preocupaciones innecesarias e incluso complicar decisiones acertadas de prevención y tratamiento.